El verdadero rey de las tinieblas ha llegado a la Ciudad de México, Peter Murphy. El 7 de diciembre, vean realizado el sueño de ver en el escenario a Peter Murphy. Este fantasma se presentará en el cine operario. El lugar perfecto para recibir a Peter Murphy. Tal vez sea la respuesta. Escuchemos los detalles del concierto de Peter Murphy en radioactivo. This is your radio station. Venta de boletos en las taquillas del cine operario. Sistema Ticketmaster al 325.9.